Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos, a la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estudiamos la lección Aguardar en el Crisol. Tengo una pregunta para ustedes. Si yo trajera un regalo para ti, pero decido dártelo después, es decir, tienes que esperar. ¿Te gustaría esperarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Poco o mucho? Con esta introducción, amigos, pues vamos a presentarnos. Están conmigo aquí tres compañeros que me gustaría que dijeran su nombre y que respondieran la pregunta si les gusta esperar. Hola, mi nombre es Valeria y la verdad no me gusta esperar. Y respondiendo a la pregunta de Jaime, no me gustaría esperar por el regalo porque soy muy desesperada y me gustan las cosas rápido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel. Y creo que no soy tan impaciente, pero me gusta esperar siempre y cuando la espera valga la pena. Hola, mi nombre es Araí y creo que no me gusta esperar. Y respondiendo a la pregunta, creo que no esperaría porque si es un regalo para mí, pues ya lo abriría. Muy bien, muchas gracias por responder. Vamos a comenzar el estudio de la Biblia haciendo una oración. Le voy a pedir a Vale si nos dirigen oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señores, te amamos por la bendición que nos das estar un día más estudiando tu palabra. Ahora, te pedimos ahora que nos bendigas, que lo que platiquemos aquí sea de provecho y que podamos ser de bendición para todas las personas que nos ven. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Esta semana estudiamos uno de los crisoles, yo diría más difíciles. El crisol de la espera. Y hay una pregunta para iniciar. ¿Podemos aprender algo sobre la paciencia mientras estamos en un crisol? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que responde en Romanos 15, 4 y 5? Leo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Podemos aprender algo de lo que nos dice este texto? Para mí resulta interesante que utiliza las palabras aprender, ¿no? Que todo lo que está escrito en la Escritura nos ayuda a aprender y a través de la paciencia pues tenemos esa esperanza que nos ayuda a permanecer, ¿no? Y es curioso porque la palabra esperanza dice espera, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera la Biblia como un instrumento de fortalecimiento de la fe como de donde obtenemos el agua viva que nos mantiene, pues nos ayuda a esperar con paciencia. Algo más que nos menciona la Biblia en Salmo 37, 7 es Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados. Creo que ahí nos enseña algo muy importante, no solamente esperar, sino esperar en el Señor. Guardar silencio porque supongo, creo que alguna vez cuando hemos estado en esos momentos de espera nos quejamos, ¿no? Entonces no permitimos que Dios sobre, nos quejamos y creo que es bueno esperar en el Señor y guardar silencio para ver qué va a pasar. Sí, fíjate que leíste algo, una palabra que dice irritar. Así es. No se irrite. Qué interesante, cuando nos irritamos, pues no aguardamos, no esperamos, nos desesperamos, al contrario, ¿no? Y nos vamos. Si estamos esperando un alimento y no nos sirven, como hay una necesidad en nuestro cuerpo, nos irritamos y nos vamos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero a mí sí. Entonces, esa palabra de irritar, ¿hasta qué punto necesito esperar, no? ¿Hacia dónde nos conduce la paciencia? ¿Qué dice Salmos 27, 14? Uriel, ¿tú tienes ese texto? Sí, dice, espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Todo eso está entre signos de exclamación. Así que es un imperativo, ¿no? Es como una orden, una exhortación a esperar en Dios. Y es que ahorita que mencionaba la cita de Sarai, eso de irritarse es muy real, ¿no? Sí. Cuando yo revisaba los portafolios con mis estudiantes, la mayoría de ellos a la hora de evaluar sus rasgos de personalidad coinciden en que la paciencia es algo que tienen que desarrollar, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo de impacientes. Pero cuando nosotros mostramos esa irritabilidad, nuestra actitud puede denotar ideas que no son las correctas, ¿no? Porque nosotros nos impacientamos cuando desconfiamos de las personas, cuando nos encaprichamos y cuando no recibimos lo que presuntamente debería ser sernos entregado o sernos dado, ¿no? Entonces creo que debemos de cuidar esa actitud y considerar sobre todo que, como decía el texto clave de esta semana, que es un fruto que viene del espíritu. Es correcto. Y es que es difícil, como mencionabas, Uriel, esperar te lleva a tener paz. Y cómo estar en paz cuando estás pasando por una situación difícil, estresante, irritante, ¿cómo obtienes esa paz, no? Y como lo mencionas, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Romanos 5, 3 y 5? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué quieren decir esos textos para traernos un poquito de consuelo a nosotros? Pues, sin duda alguna, no puede haber paz, ni esperanza, ni fidelidad, ni fe, si no pasamos por alguna tribulación. Y muchas veces, conectando con lo que decíamos hace un momento, al momento de nosotros encontrarnos en una situación que nos irrite, porque tal vez pensamos, es que, por ejemplo, en alguna situación, no sé, quieres entrar a la universidad, y no se dan las cosas, los papeles no entran, muchas cosas no pasan, pero es que se va a pasar el tiempo de las inscripciones, y es una muy buena universidad, y estoy seguro que Dios quiere que pase eso, porque es una oportunidad muy grande, sin saber que los tiempos de Dios son perfectos, y Él tiene un plan mejor para nosotros. A lo mejor no es lo que nosotros queremos, o es lo que anhelamos, mejor dicho, pero no sabemos qué es el plan, cuál es el plan de Él. Claro, entonces quiere decir que hay dos cosas. Una, como mencionabas, ¿vale?, es esperar en una cosa, o en las cosas, o esperar en aquel, en este caso en Dios, quien tiene todo en sus manos, ¿no?, por eso mencionaste, ¿no?, esperar su voluntad. Y dice un texto que su voluntad es buena, perfecta, y agradable para nosotros. ¿Qué estás esperando con ansias? ¿Qué esperas? ¿Cómo podemos nosotros aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? Este asunto también de esperar es un asunto de actitud. ¿Cuál es la actitud que tomo yo ante las circunstancias que estoy pasando? Muy bien, gracias, amigo, por estar con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y entonces continuamos. La esperanza y la mansedumbre, como herramientas esenciales para superar los crisoles, se definen esperando. Sin embargo, el concepto de espera bíblica no consiste solo en esperar, sino en esperar con paciencia. Esta paciencia es parte del fruto del Espíritu. El pueblo de Dios espera pacientemente en el crisol porque Dios mismo es paciente. Dios es paciente porque tiene un carácter amoroso y porque también elige el mejor momento para intervenir. Una vez más, esperar es posible solo cuando confiamos en Aquel a quien estamos esperando. Una expresión bíblica que describe la paciencia de Dios es tardo para la ira. Es evidente que la paciencia de Dios no debe confundirse con la indiferencia, la impotencia ni la indecisión. Dios es paciente porque abunda en amor por nosotros y quiere salvar a tantos como les sea posible. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros en el estudio de esta lección. Ahora vamos a una pregunta y tengo con ustedes una pregunta de una palabra. ¿Tiempo? ¿De quién es el tiempo? ¿De Dios? ¿O es mío? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a ver qué dice Romanos 5.6 Y también vamos a ver Gálatas 4.4 ¿Qué dice la Biblia acerca del tiempo? Ok, dice Romanos 5.6 Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hace referencia al tiempo como algo que pertenece a Dios. Yo creo que cuando nosotros estudiamos temas de mayordomía cristiana, por ejemplo, nos damos cuenta de que el tiempo es un recurso valioso y que como beneficiarios de ese regalo que Dios nos da al poder contar con tiempo y administrarlo, debemos honrarlo. Además, el título, Jaime, me hace recordar una frase muy popular que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, tiene ahí que ver. Muy bien. Gálatas 4.4 Vale. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, aquí hace referencia el cumplimiento del tiempo. O sea, era necesario que estas cosas pasaran. Dios envió a su hijo nacido. Pues él dio el mayor sacrificio que cualquiera en este planeta y en este mundo pudo haber dado, mandar a su hijo para nosotros. Y fue en el momento oportuno. O sea, no fue antes ni después, sino oportunamente en ese momento. Y algo que recarga los dos versículos, que es bien importante, que dice en el momento adecuado. No, ambos fueron en el momento preciso en el que se cumplieron las promesas. Tanto que Jesús viniera al mundo como que él muriera. Entonces, fue en el tiempo de Jesús, de Dios, en el momento adecuado en el que sucedieron las cosas. Entonces, podemos ver que sí, es el tiempo de Dios. Claro, y a veces podemos preguntarnos en ese sentido, ¿por qué Dios espera? ¿Por qué Jesús está esperando? Ahora sí, ¿por qué demora en venir? ¿Por qué espera tanto tiempo en responder mi oración? Podemos preguntarnos, ¿no? Y yo imagino que alguno de ustedes se ha cuestionado eso. Bueno, vamos entonces a ver algunas razones espirituales para esperar. ¿Qué les parece si compartimos alguna de las razones espirituales para esperar? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, la lección menciona algunas. Esperar puede reorientar nuestra atención, alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. Creo que aquí es donde, no sé, nos invitan a alejarnos de las cosas cotidianas, a la naturaleza, dialogar con Dios, reflexionar nosotros. Y creo que son cosas muy buenas. Más pueden ayudarnos y pueden ser de bendición también para nosotros organizar nuestras ideas y poder ver qué es lo que realmente nos conviene y escuchar la palabra de Dios. Así como esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. No sé si les ha pasado alguna vez que han querido algo con todo, todo, todo su corazón y tienen el dinero y está ahí y te lo compras. Y luego después ves otra cosa y dices, ay, me hubiera comprado eso mejor. Sí. Entonces creo que eso nos hace pensar con más claridad para poder actuar de una forma correcta. Muy bien, muy bien. Ok, otro de las razones espirituales importantes es que la espera genera perseverancia o resistencia espiritual. Es decir, nos hace espiritualmente fuertes. Cuando nosotros somos capaces de esperar pacientemente, es porque tenemos confianza en Dios. Cuando podemos disfrutar de esa espera y en lugar de desesperarnos, valga la expresión, crecer, pues podemos obtener de esa espera o de ese crisol de la espera, que es como un crisol tal vez un tanto pasivo, porque no hay una enfermedad, no hay una crisis económica. Es simplemente que no hay nada y te toca esperar. Y yo creo que nuestra sociedad también se ha encargado de ponernos ideas en las que lo expresa, lo apresurado, lo productivo es lo que nos motiva. Y tenemos que esperar, pero desde esta perspectiva. Otra de las razones espirituales es que la espera abre la puerta al desarrollo de muchas fortalezas espirituales como la fe y la confianza. Ya decía Valeria en el segmento anterior, en este texto de Romanos, que al final la espera o se genera la paciencia, la prueba, la fortaleza y nos conduce hasta la esperanza que está fortalecida o que representa el amor de Dios. Muy bien. Otra de las razones por las que nosotros debemos esperar, una es porque permitimos que Dios ponga las piezas en el rompecabezas. A veces solamente vemos una parte del panorama y no podemos verlo todo. Pero ya cuando tenemos todo el panorama completo, podemos saber qué es lo que quiere Dios para nosotros y también saber cuáles son las decisiones que debemos de tomar. Y otra también es que cuando nosotros esperamos, pues desarrollamos nuestra fe. Porque con esto vamos viendo igual el panorama y también vamos, como no sabemos cuáles son las razones para esperar, vamos aprendiendo a vivir por fe gracias a la espera. Muy bien. Muchas gracias por compartir esas opiniones. Ahora, el estudio de la lección de esta semana nos trae dos líneas también. Una, la primera línea es de David y la segunda es de Elías. ¿Qué podemos decir de estas dos experiencias en el primer caso de David? Bueno, David en primera de Samuel 26 es una historia en la que nosotros podemos ver la oportunidad que él tuvo de poder tomar la vida de Saúl. Y voy a leer algunos versículos referentes a esta historia. Al inicio nos habla que estaban en un campamento David y Saúl supo que él estaba ahí cerca. Entonces dijo, bueno, voy a acercarme para yo tomar su vida. Pero David se enteró de eso. Entonces, en el versículo 6 dice, David entonces le preguntó a Jimelec, el hititan, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió él. Más adelante menciona que dice David, hoy ha puesto Dios, que le dice Abisai a David, perdón, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo. Y no tendré que rematarlo. Y ahí vemos que tenían la oportunidad de hacerlo, pero David decidió esperar. Y más adelante, en el versículo 24, 22, dice, Su majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. David tomó la lanza de Saúl y estuvo a punto de matarlo, pero no lo hizo. Y después menciona, sin embargo, así como hoy valoro la vida de usted, quiera que el Señor valore mi propia vida y me libre de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Vemos que él tenía la oportunidad ahí, pero él decidió esperar. Muy bien, ese es el primer caso. Y el segundo caso es referente a Elías. Elías, el primero, esperó. David esperó. Podemos aprender una lección objetiva de hay que esperar momentos. El segundo es el de Elías, el problema de la apresuranza, porque se apresuró y se escondió. Dice la historia. Habías momentos antes, días antes, había pasado un episodio muy importante cuando cayó fuego del cielo. Y la mano de Dios se había mostrado. Y entonces, de repente, Elías vino, dice 1 Reyes 19, 9, vino a él palabra Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Evidentemente, Elías tenía miedo e hizo que huyera y se encontrara en un lugar equivocado. Entonces, a veces podemos pasar por esta misma situación, ¿no? Tener miedo, huir, apresurarnos y estar en momentos, en situaciones equivocadas, tomar decisiones equivocadas. Bien, vamos a ir a una parte del experto. Vamos a escuchar al experto con la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendemos de la paciencia de Dios para llevar a cabo sus planes en nuestra vida? Bien, lo primero que tenemos que tratar de entender es ¿Dios ha sido paciente? Pensemos, ¿cuántos años pasaron antes de que Jesús se encarnara? Cerca de 4.000 años. ¿No se imaginan ustedes cómo se sentía Dios cada vez que el pueblo se apartaba de Él o cada vez que una situación se daba en este mundo? Yo no sé cómo Dios se aguantaba las ganas de que su Hijo se encarnara para acelerar ese proceso. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Romanos 5, capítulo, perdón, capítulo 5, versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es interesante que nosotros podemos aprender de la paciencia de Dios que Él tiene un plan, que Él se ciñe a ese plan y que ese plan es el mejor camino para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Claro, esa voluntad, ese plan, a veces nos genera inquietud cuando somos golpeados por el dolor, por el sufrimiento, cuando somos puestos en el crisol. Pero lo que nos dice la palabra de Dios en repetidas ocasiones es que Dios tiene un plan y Él es paciente esperándote a ti y esperándome a mí. Entonces, yo aprendo de Dios que en la medida en que yo acepto sus planes y soy paciente como Él fue paciente conmigo, en su momento Cristo me permitirá alcanzar el bien máximo que será la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que me enseña la Biblia. Pacientes como Cristo, confiando que su plan, aunque a veces parece tardarse, siempre será el mejor para nosotros. Muchas gracias al experto por contestarnos esta pregunta tan importante que tenemos para nosotros. Mientras platicábamos en la pausa aquí con nosotros, el equipo, Uriel, tú hiciste un comentario muy interesante que me gustaría que lo retomáramos. Ok, claro que sí, Jaime. Nada más respecto del análisis que se presenta en la lección de Samuel o de la experiencia de paciencia con Samuel y con Elías, yo creo que también conviene enfocarnos en el estudio de los motivos. ¿Qué fue lo que motivó que Samuel fuera muy templado y esperara? ¿Y qué ocasionó que Elías se apresurara y tomara decisiones equivocadas? Y la lección hace referencia a situaciones como la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o un supuesto celo por Dios, supuesto, que nos puede de pronto empañar la visión y nos puede hacer tomar cosas, perdón, tomar decisiones que sean apresuradas y que tengan un efecto contrario al que se espera. Además, cuando nos apresuramos, es muy fácil encontrarnos en un lugar equivocado. Es una frase que me impactó. Sí, y esto te lleva a desarrollar fe. Fe y la fe tienes que cultivarla. Es el regalo que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Uriel. Entonces, hay una, la sección siguiente de la lección nos habla que aprendamos a deleitarnos en Jehová. Y Salmos 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bonito es saber que Dios me contesta los deseos de mi corazón. Qué bonito. El asunto es, a veces es la espera. que queremos todo rápido. Todo rápido, como platicábamos en la pausa. Vivimos en una sociedad hiper rápida que todo está aquí a la mano. La información, queremos tener las cosas rápidas. Y bueno, Dios nos contesta también, contesta nuestras oraciones. Pero a veces queremos también que nos conteste rápido. Necesitamos aprender a esperar. Imagínense entonces que algunas personas nos critican, nos, se burlan de nosotros. y David en el Salmo nos da unas orientaciones. ¿Qué nos dicen esas orientaciones al respecto? Jaime, ahorita que mencionaste esto de la situación de las personas que nos puede generar conflicto, ¿no? O nos puede perjudicar al momento de intentar practicar la paciencia. Me acordé de Noé. Noé estaba, y no solamente esperando, él estaba haciendo un proyecto pues con la fe totalmente que dependía de eso, ¿no? Y él resistió muy bien al tema de de los comentarios de las personas. Salmo 37.1 dice No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los malhechores. No nos debe generar impaciencia el hecho de tener problemas con otros si nuestro camino es el correcto. Hay una ilustración de la diferencia entre germinar un roble y un un brote de soya. Obviamente el brote de soya es rapidísimo, pero viene un viento y cuál es el que permanece. Entonces hay cosas que sí toman su tiempo y la paciencia nos ayuda a obtenerlos. Muy bien. Muchas gracias. También en Salmos dice Encomienda Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y es una clara invitación porque muchas veces cuando vamos en el camino que según nosotros es correcto o que quizá Dios nos está poniendo ahí avanzamos un poquito y a ver si me gusta el camino. Avanzamos un poquito y a ver ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Mejor voy a hacer esto porque esto me parece mejor a mí. No. Dice que confiemos en él es entregarle completamente las acciones los pensamientos y todo lo que esté pasando para que al final podamos obtener la recompensa que él nos está preparando. Muy bien. Muchas gracias, Vale. Y más adelante en el mismo capítulo nos menciona guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados. Habíamos leído este versículo anteriormente y nos enfocamos la parte de irritarnos, ¿no? Pero si leímos un poquito más adelante ¿por qué nos irritaríamos? Creo que algunas veces no sé si les ha pasado vemos que algunas personas tienen éxito, ¿no? que tienen a lo mejor cosas buenas o planes que pareciera que son buenos y decimos Señor porque a mí no me va bien como a ellos pero a lo mejor detrás de eso hay cosas que no están haciendo bien y más adelante dice refrena tu enojo abandona la ira no te irrites pues esto conduce al mal cuando nosotros envidiamos o queremos las cosas que otras personas ya están realizando y nosotros vamos a lo mejor un poco lento en los planes de Dios nos enojamos o nos molestamos pero el consejo es muy claro refrena tu enojo no te irrites pues esto conduce al mal porque podemos obrar o hacer cosas que afecten a nuestra propia vida y bueno me gustaría que pudiéramos ir resumiendo con qué nos quedamos de esta lección tal vez en una palabra corta y qué aprendimos sin duda alguna en la Biblia hay muchos consejos hay muchos pasos hay muchas cosas que seguir pero creo que con lo que nos quedamos de esta lección es que aunque veamos que las circunstancias no son las más favorables no son las mejores aparentemente a nuestros ojos lo único que nos queda a nosotros es esperar porque a lo mejor no estamos listos para lo que Dios nos quiere dar o no estamos preparados o cualquier situación entonces pienso que encomendar a Jehová nuestro camino es la mejor decisión que podemos tomar muy bien ok yo me quedo con que en los crisoles de la vida la paciencia es determinante y esta paciencia es fruto del espíritu así que me quedo con esa exhortación para hacer un estudio introspectivo y ver que tan paciente soy y si me falta relacionarme con Dios para obtener este fruto yo me quedo con la parte de debilitarnos en el Señor confiar en Él y esperar muy bien muchas gracias la Biblia dice que Dios es grande en misericordia clemente y piadoso tardo para la ira muchas gracias amigo por estar con nosotros en este estudio de esta lección nos vemos en una próxima lección chau 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 Gracias por ver el video.